COSAS QUE JAMÁS IMAGINÉ SOBRE TENER UNA HIJA Hay cientos de consejos escritos en libros, películas que hablan sobre el tema, pero nada, nada te prepara para convertirte en papá de una niña. Jamás me dijeron que en el instante en que la vería por primera vez, querría protegerla y mantenerla alejada del dolor, jamás me dijeron que el morado o el rosa se convertirían en mis colores favoritos, nunca imaginé que las reuniones de té, el maquillaje, los peinados en el cabello y las muñecas serían uno de mis pasatiempos y que realmente los disfrutaría. Nunca pensé que me convertiría en un feminista, nunca imaginé que tener una hija haría que el amor por mi esposa creciera aún más, tampoco pensé que la ternura se apoderaría por completo de mi mundo. No imaginaba que pasear por cualquier tienda o supermercado me haría buscar juguetes o detalles que tengan que ver con una niña. Es increíble como de repente mi mundo se transformó en un lugar más sensible y yo en alguien mucho más vulnerable. Nunca pensé que tendrían sentido las películas de princesas. Jamás imaginé que la única meta en mi vida sería tratar de ser su héroe, su protector y no dejar de serlo nunca. Nunca pensé que lo único que desearía en este mundo es que el tiempo se detenga para que ella no crezca. Cualquier padre de niña lo sabe, dentro de ti va a surgir un perro guardián y seguramente odiarás a todos aquellos hombres que traten de acercarse. Seguramente el día de su boda llorarás más que cualquier otra persona y seguramente el día que te conviertas en abuelo desearás en secreto que ese bebé sea una niña. Siempre cuando sientas que tu corazón ya no te pertenece será porque late para hacerla y verla feliz. ¡Suscríbete al canal!